Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la dictadura militar argentina. ¿Y qué fue de este hecho? Bueno, decir que la dictadura militar argentina, llamada por sus protagonistas Proceso de Reorganización Nacional, gobernó en el país, es decir, Argentina, desde 1976 a 1983. También decir que el golpe de estado que instauró la dictadura tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. Los militares se organizaron en una primera junta para gobernar el país, a la que seguirían otras tres. Durante esa etapa se sucedieron varios presidentes, como Videla, Viola, Galtieri y Vignone. También mencionar que esta etapa se caracterizó por una represión contra todo lo que pareciera simpatizar con la izquierda, que fue terriblemente feroz. El número de desaparecidos se cifra entre 9.000 y 30.000, muchos de ellos asesinados durante los llamados vuelos de la muerte. Y por último decir que igualmente los gobernantes instauraron una política sistemática de robo de niños y una política represiva hacia las minorías. Continuemos hablando un poco más sobre esta dictadura militar argentina, en este caso hablar sobre sus antecedentes. Bueno decir que en Argentina sufrieron varias dictaduras a lo largo de su historia, sin embargo ninguna fue tan sangrienta como la que gobernó el país desde 1976 hasta 1983. También decir que a lo largo de toda América Latina, los pueblos eran víctimas de gobiernos dictatoriales y represivos. Esto sucedía debido al conocido Plan Cóndor. También mencionar que a través de este plan, bajo supervisión de los Estados Unidos, se buscaba eliminar la amenaza comunista de América y así fue que los gobiernos de facto atacaron a cualquier persona que se le opusiese, indicando que toda oposición sería subversiva. Continuemos hablando un poco más sobre esta dictadura militar argentina, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, debemos mencionar la muerte el 1 de junio de 1974 del presidente Juan Domingo Perón, que derivó en la llegada al poder de su esposa, la entonces vicepresidenta María Estela Martínez. Posteriormente a este hecho comenzó una excesiva influencia sobre la presidenta por parte del ministro de Acción Social, es decir, José López Rega, que organizó la organización parapolicial AAA para perseguir y asesinar a militantes tildados de comunista. Otra de las causas a mencionar fueron los problemas políticos y económicos que debió enfrentar el gobierno de Martínez de Perón, para los cuales la presidenta y sus ministros no atinaron a encontrar solución. Pero continuemos hablando sobre estas causas porque hay muchas más que debemos mencionar. Porque también debemos mencionar los enfrentamientos y conflictos en el interior del peronismo, entre los sectores tradicionales ligados al sindicalismo y por el otro lado la llamada tendencia revolucionaria que propugnaba la construcción de una patria socialista. Y por último mencionar el apoyo y financiamiento del golpe de Estado por parte del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente republicano Gerald Ford. Continuemos hablando un poco más sobre esta dictadura militar argentina. En este caso hablar sobre el fin de la misma. Bueno, decir que a principios de 1982 la dictadura afrontaba fuertes presiones internas y externas para perpetuarse en el poder. El gobierno de facto, presidido por Leopoldo Fortunato Galtieri, tomó por la fuerza las Islas Malvinas que Gran Bretaña usurpaba desde 1833. Posteriormente el gobierno tomó la peor y sangrienta decisión de iniciar la Guerra de Malvinas que finalizó en derrota. Esta situación terminó de desestabilizar a la dictadura y como consecuencia se convocó a elecciones generales para octubre de 1983. También mencionar que el encargado de conducir ese proceso de transición fue el general Reinaldo Vignone quien promulgó una ley de automistía que consideraba libre de culpas y cargos a aquellos que hubieran cometido delitos contra los derechos humanos entre 1976 y 1983. Y por último decir que las elecciones del 30 de octubre fueron ganadas por el radical Raúl Ricardo Alfonsín quien asumió a la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Sigamos hablando sobre esta dictadura militar en este caso hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es la desaparición forzada de miles de argentinos y la partida forzada o voluntaria al exilio de otros tantos. Los organismos de derechos humanos estiman en 30.000 el número de desaparecidos mientras que el informe de la CONADEP registró en 1984 unas 9.000 desapariciones forzadas. Otra de las consecuencias es el incremento de la deuda pública argentina que trepó desde casi 8.000 millones de dólares en 1978 hasta los 40.000 millones en 1982. Otra de las consecuencias es la quiebra de varios bancos y entidades financieras así como el cierre de numerosas industrias como consecuencia de la aplicación de la política económica de Martínez de Hoz. Pero continuemos porque hay más consecuencias que debemos mencionar sobre este hecho histórico. También debemos mencionar la repercusión que sucedió respecto a los desaparecidos ya que hubo un reconocimiento internacional alcanzado por organismos de defensa de los derechos humanos en especial madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. También mencionar que esta última asociación dedicó sus esfuerzos a encontrar a los bebés y niños secuestrados por los grupos de tareas con el fin de devolverles su verdadera identidad. Y por último y ya para ir terminando mencionar también el declive del peronismo que por primera vez en su historia perdió elecciones presidenciales en la que pudo participar sin restricciones ni proscripciones. Bueno, esto es todo por hoy como siempre les decimos chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!